Todo es Ladybug Y aquí extrañaré y la salvaré Le perdemos Todo lo es así cuando yo me transformo en Y es Ladybug Con su lucky charm Que un día de nuevo salva Es Ladybug En su interior De la valentía Vamos a matar Rapunzel a tía LOL Me escribió acá Pon a la muñeca de Frenzy Es Ladybug Con su lucky charm Que un día de nuevo salva Es Ladybug Es Ladybug Con su lucky charm Y de nuevo salva Es Ladybug En su interior ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ daa ver es ! Este es el teléfono.